Hola a todos, yo soy Katy del canal de libros e ilustración Artigato y hoy les traigo la reseña del libro Mi vida, cartas de amor a Siqueiros escrito por Blanca Luz Broom es una autobiografía de esta mujer que fue una poetisa uruguaya y que realizó una serie de trabajos importantes en nuestro país, en Chile de hecho la primera vez que supe de esta mujer fue a través de un diario cosa extraña porque no suelo leer los diarios sino solamente en la sección de literatura y esto fue hace muchos años, fue hace como más de 10 años, como en el 2004 por ahí en donde justamente estaban hablando del lanzamiento de este libro, de quién era ella a mí me llamó la atención por todo lo que hablaban de las cosas que hizo y cómo llegó a nuestro país y bueno me llamó la atención, pasaron unos meses o años y encontré este libro, lo compré y bueno ahí no lo leí porque ya saben que uno compra un libro, después viene otro y pasaron más de 10 años y recién ahora lo viene a leer por fin pero bueno está como nuevo de hecho y me gustó tiene unas ilustraciones preciosas que no se las voy a mostrar porque aparecen más adelante en el vídeo Blanca Luz Brun fue una escritora, periodista y artista plástica uruguaya sus pasiones más grandes fueron la política, los grandes movimientos sociales de la época y las artes cuando era solo un adolescente fundó un taller literario y acá la podemos ver con los pequeños miembros de este taller que se llamaba Comité Villiquen a los 16 años se casa con un poeta peruano, Juan Parra del Riego y tienen un hijo pero lamentablemente él fallece debido a una enfermedad y queda viuda al poco tiempo de que naciera su hijo debido a esto ella quiere que su hijo conozca la familia del padre y viajan a Lima, Perú en donde conoce a Juan Carlos Mariategui que era un político peruano y fundador del Partido Socialista Peruano y también edita una revista de corte político ya que este era un tema, era uno de los temas que más le interesaba a Blanca Luz después vuelve a Montevideo en donde conoce a David Alfaro Siqueiros el gran muralista mexicano y ambos parten juntos a vivir a México David Alfaro Siqueiros fue uno de los tres grandes del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco desde su juventud participó en huelgas y marchas y fue militante del Partido Comunista también estuvo implicado en el intento de asesinato a Trotsky por lo que fue encarcelado también en Nueva York fundó un taller experimental de pintura en el cual usaba técnicas nuevas para trabajar como por ejemplo el uso del aerógrafo y también usaba una especie de laca para pintar autos y en ese taller estaba nada más y nada menos que el pintor Jackson Pollock para él la pintura era una especie de medio de denuncia social y revolución política una forma para reclamar por las masas oprimidas una vez en México Blanca Luz va a participar de las actividades culturales del país y va a compartir con artistas famosos como Fría Kahlo, Diego Rivera, entre otros después que se separa de Siqueiros vuelve a Chile y se va a vivir al norte en donde busca material para inspirarse, para escribir sus obras, sus poesías incluso se lleva consigo un niño que adoptó en la isla de Pascua y bueno allí es visitada por escritores famosos de nuestro país como Huidobro, Pablo de Roca, Ricardo Larcham o Domingo Melfi y una cosa importante de ella que realizó en nuestro país es que fue subdirectora de la revista ZigZag se vuelve a casar y debido a la muerte de uno de sus hijos cae en una profunda desesperación lo que la lleva a partir a la isla de Mazatierra allí construye una casa y es debido a su intervención que esta isla pasa a llamarse Robinson Crusoe es muy interesante desde el punto de vista histórico ya que ella compartió con grandes artistas de la época como los tres grandes de la pintura mexicana Diego Rivera, Orozco, Siqueiros además de Frida Kahlo conoció también a Marlene Dietrich y a Albert Einstein en una cena en el libro nos cuenta las cosas que hablaba con ellos y cómo se llevaban cosas de la vida cotidiana vivencias en general el libro también se centra mucho en la política Blanca Luz conoció a muchos líderes políticos de toda latinoamérica desde México, Argentina, Perú, Chile y no siempre fue bien recibida por ellos cabe destacar también que Blanca Luz no fue siempre solo de una línea política sino que a lo largo de su vida cambió muchas veces de partido me parece que es un gran documento histórico porque ella viajó mucho entonces en el libro nos va hablando de cada lugar por donde pasó y su contexto histórico y social el libro en sí me gustó porque es una autobiografía escrita de una manera muy sensible Blanca Luz escribía de una forma muy poética y sin miedo a expresar sus dolores y alegrías más profundas y su gran amor a Siqueiros así como les decía es un muy buen libro para conocer a latinoamérica en el siglo XX ya sea sus procesos políticos, culturales, artísticos y también para conocer personajes relevantes de aquella época a un nivel mucho más personal si les interesó el tema les recomiendo que vean una película que se llama El mural de Siqueiros es una película argentino-mexicana y en ella vamos a poder ver a Siqueiros realizando uno de sus más famosos murales y en donde utilizó a Blanca Luz como su modelo y también nos muestran la forma en que trabajaba él las tecnologías modernas que utilizó al realizar sus obras y también a Siqueiros como tanto a Blanca Luz como la relación que tenían como pareja y lo que los llevó finalmente a la separación por último les voy a hablar un poquito sobre la ilustración que aparece en el video que es un retrato de Blanca Luz me tiene muy contenta ya que es la primera ilustración que realizo solamente con las acuarelas ya que en ilustraciones anteriores usé técnica mixta más que nada porque me da miedo usar solo acuarelas es una técnica que recién estoy aprendiendo a dominar pero que en general me está gustando mucho y es muy muy relajante al menos cuando te salen bien las cosas pero sí, me está haciendo muy muy bien seguir practicando con las acuarelas y eso, espero que les haya gustado la reseña nos vemos en un próximo video y hasta luego ¡Chao! ¿Aquí? ¿Por qué no? Los murales son concebidos para las masas ¿Finte algo diferente? Soy un revolucionario mi pintura confronta todo lo que usted representa Doña Salvadora Medina Urrubia dueña de esta casa y de mi corazón Blanca Luz Brum Señora de Siqueiros Señora de Siqueiros